Entonces, que algo sea posible, es decir, que Bruce Lee, que ya no levanta nada Bruce Lee, que sea muy fuerte, que sea la manera más difícil de ser tan fuerte como Bruce Lee Puede haber gente que sea tan fuerte como Bruce Lee Cuando pesa, pues pesa, ¿vale? Pero sí es cierto que... Y luego también es importante, ya no sé lo que te hace, es importante, es importante Porque el músculo importa porque llega a una edad en tu vida Es así, es física pura Y entonces no pierde, pierde masa Entonces, si tú tienes una fuerza de 100 en un músculo, te pierdes 100 Y vas poco a poco perdiendo Pues por cada gramo o músculo que pesas, que pierdas Pero ya es un minuto de fuerza Pero si tienes fuerza de 100 en un músculo de 50 Cada gramo que pierdes, pierdes 2 Lloren Tiene más masa para deteriorar Desde el inicio del deterioro Entonces está amplio Y nos toca nuestra salud a largo plazo Y también, recuerda No estamos buscando ser los más fuertes del gimnasio Estamos buscando ser los más fuertes del gimnasio Estamos buscando ser los más fuertes del gimnasio No nos lleva a ser, no nos lleva a ser los más fuertes del gimnasio Entonces, como se trata de tener... ¿Y qué es lo mejor salud? De la que tendrías sin antenas No, 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 no Estamos buscando ser más fuertes del gimnasio ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Me parece claras Se enfoca demasiado La principal preocupación La principal preocupación Obviamente no está bien Pero creo que se enfocan demasiado en las apariencias De hecho De hecho ¡Ja, ja, 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 ja! No es necesario, es decir, si tú tienes que poner cosas antinaturales para estar sano, pues no está bien, ¿no? Pero... Cuando yo analizas en el video, yo no sé si lo vi es un poco y lo quiero ver. O sea, no nada, lo quiero ver. De la lista, mejor me lo voy a comer, ahora cuando quiero ver. Bueno, pero, a veces la mayoría de las regiones que son en nuestras rutinas son de los chulos muy pequeños. No, 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 no. Pero ¿qué pasa? Que no crece y eso no queda bonito, ¿no? Por ejemplo, este en particular lo entrenan mucho. Cuando hubieran muchísimas gracias por esos ocho meses, te lo agradezco. Bueno, no sé si hay que estar en su post en el tono de la gente. No, no hace falta salir de la zona de confort, yo no lo he hecho para empezar en el gimnasio, ¿vale? Que, eh, me da vergüenza, es que no sé, y el gimnasio era algo que a mí me imponía mucho. Yo he tenido gimnasio a clases, deportes, hay dos cosas variadas, pero ir a gimnasio a la sala de investigación era una cosa que a mí me ha hecho. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué se podía hacer de comer con un ejercicio? Jamás pedí ayuda en el gimnasio porque me da muchísima vergüenza. Me da muchísima vergüenza. ¡No! ¿Pero el día el mío? Yo llegué ahí y yo dije... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Me gustaría ir a una carrera de tren. ¿Qué es eso? 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 Coming! pero si dije yo es que si no hago así no voy o sea si no sabes a lo que das you're going to hurt yourself can you sit sit good boy good boy now high five oh two of them ah 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 ¿Dónde estudiaste? Es que yo tuve suerte, ¿vale? Cuando yo empecé en 2000 Cuando yo empecé a hacer reportes O sea, me empecé a informar sobre el reporte de fútbol ¿Dónde fue? Ok, no, 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 no ¿2008? ¿Por qué? No tiene que un hombre, he llevado un tiempo No tiene nada que hacer Es más tarde que el año de los años Y todavía no había exportado Y ahora que sobrevive No tenía mucha suerte porque encontré un chico Que estaba intentando abrirse caso En el mundo de la web De coaching online No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.